La dirigente del sindicato independiente de la Universidad de Sonora, Dorotea Rascón Gámez, encabezó un paro de labores de 23 trabajadores que reclaman un descuento del 25% en el pago de aguinaldos. Presunto faltante que los afecta o se ven afectados, van a demandar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pero mientras tanto, los universitarios han interrumpido sus clases. Entonces, una vez más en este plantel de esta mañana, pues ahí están las pancartas exigiendo respeto a las condiciones laborales. Aparentemente les llegó, pues como se dice, no completo Moncho Laguinaldo, pero hasta ahora están reclamando hoy que iniciaban precisamente las clases ahí en la Universidad de Sonora. Se debe a las violaciones que están llevando las autoridades en los muchachos que tenemos de eventualidad. Con un periodo de dos, un año, que les están laburando y les están quitando sus derechos, ponen a una persona de menor antigüedad en sus puestos. Y usted sabe que la ley tiene los artículos que mencionamos en las mantas, donde tenemos el derecho de antigüedad y de preferencia. Eso es lo que estamos exigiendo a las autoridades ahorita, respeto e igualdad para todos. Desde ese momento que se violó el derecho de esos trabajadores, es por el momento que decidimos ponernos en un paro laboral, haciéndole un llamado a las autoridades que negociemos la situación, que se nos dé el respeto hacia esos trabajadores. En la manera de que el sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad de Sonora, el STELS, manda a su gente para posicionarse del trabajo que ya tiene una persona con bastante tiempo dentro de la institución, laburando. Y el STELS llega con su gente y lo sienta nada más. Y pues aquí la autoridad competente se presta a esas arbitrariedades. Por el momento no tenemos una respuesta breve, tenemos una respuesta breve en cuanto a que ella también tiene sus superiores y tiene que entablar conversación con ellos para definir una postura respecto a este paro. Le pedimos a los estudiantes que comprendan, como siempre, es el TIS que es más afectado porque es la institución que le presta sus servicios, pero que comprendan también a los trabajadores, es que queremos vivir en un ambiente de trabajo estable, en un ambiente de trabajo igualdad, y en igualdad circunstancias para todos, tanto en el sindicato de trabajadores del Estado de Sonora, como al CIS, Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora.